Eso que tú me das es mucho más de lo que pido Todo lo que me das es lo que ahora necesito Eso que tú me das no creo que lo tenga merecido Todo lo que me das te estaré siempre agradecido Así que gracias por estar, por tu amistad y tu compañía Eres lo mejor que me ha dado la vida Por todo lo que recibí estar aquí vale la pena Cambias a ti seguir remando contra la marea Todo lo que recibí ahora sé que no estoy solo Ahora te tengo a ti, a mí, tú, mi, mi tesoro Así que gracias por estar, por tu amistad y tu compañía Eres lo mejor que me ha dado la vida Así que gracias por estar, por tu amistad y tu compañía